El mister del Ajax de Asterdán, Miguel. Miguel, ¿va a entrenar el Barcelona esta temporada o no? ¿O el año que viene? A ver, tiene contacto, ha entrenado con su año. ¿Para el año que viene? Mientras vaya bien, no quita el que hay aquí. ¿Qué opinas de la selección española sub-18? Está bien. Miguel, ¿y el Atlético de Madrid? ¿Te gustaría entrenar en Atlético de Madrid? ¿El Atlético o la selección? La selección mejor. Pero el Atlético de Madrid está ahí muy feo. ¿Una vez perdió sí? Con el Betis. ¿Crees que debería de quitar a Raúl? Hombre, Raúl... ¿O es un jugador indefensable? La lección. Pues Raúl, yo creo que no lo operará. ¿Sabes, indefensable? Con la lección. Hombre, sabía que está bien, ¿no? Hombre, podemos fichar a Roviña, ¿no? ¿El Logroñé? ¿El Logroñé? Logroñé, ahí está, vestía 100, ¿eh? Hay un montón de equipos. El Logroñé, el Palamón. El Curel Parda, vamos, en Juanta. Un montón. Pero el Logroñé yo creo que ya no lo consiguieron, ¿no? Y la selección española, hombre, yo creo que ganará el Mundial.